Suavecito Espectacular Tuve que hecho uña Tuve que quedo así Ahora yo creo que la tinta se regó ¿Te imaginan? Me toca mandarme a hacer una cara ideal Buenos días muchachos Y bienvenidos a un nuevo Bueno chicos El día de hoy estamos en la casa de Santi Porque nos preparamos para hacer algo Que realmente llevo pensando hace mucho Mucho tiempo pero no estaba seguro Hasta que prácticamente Nos tocó tomar esta decisión De rapidez Resulta chicos que desde hace ya un tiempo Yo estaba pensando seriamente En realizarme Uno de estas marcas Llamémoslo De estas inscripciones De este tipo de elementos gráficos Diseñados sobre la piel Así es chicos Yo hace rato ya estaba pensando En hacerme un tatuaje Pero no sé Creo que era una decisión Como un poco difícil de tomar Algo un poco radical Porque es algo que literalmente Te acompaña por el resto de tu vida A menos de que decidas quitártelo Así que no era una decisión Nada fácil de tomar Pero llegó el momento chicos Llegó el momento Sucedió que estábamos muy tranquilos Trabajando en nuestro día normal Y de repente Se atraviesa Una Kika Rebelde Una Kika salvaje Aparece Y nos propone El hecho de Irnos a tatuar Hola negra Hermosa Y es que los rebeldes Son los pinguis Kika solamente es una humilde servidora Me retiro Resulta que Kika Nos dijo Ay muchachos Nos vamos a ir a tatuar Vamos a hacernos un tatuaje Santi Y yo Porque vamos a hacer Como un video Muy interesante En donde van a hacer Cosas como Muy incómodas Cosas que nunca habrían hecho Por su cuenta Como decisiones Que nunca hubieran tomado Así que Vamos a ir a tatuarnos Tienen ganas de tatuarse Ahí fue cuando yo dije Ey Es el momento de tomar esta decisión Creo Que lo he pensado mucho Llegó la hora Así que dije Bueno Vamos a hacerlo Todavía no sé muy bien Que tatuaje me voy a hacer realmente Tengo varias opciones Me gusta mucho el tema De las tipografías Las palabritas Pero también me gustan ciertas formas Y en cuestión de ubicaciones Creo que me gustan Estas zonas de acá Digamos que esta parte Y acá me parece Muy interesante También me parece muy chévere Los tatuajes que se hacen acá En el cuello Y acá Pero bueno Ya veremos Es el primer tatuaje muchachos Parece que todos en esta casa Nos vamos a tatuar Vamos a ver Que tal nos va Georgie parece que también Se va a tatuar Vamos a ver A mí me pasó exactamente Lo que a usted O sea yo ya tenía En mi mente hacerlo No sabía ni cómo Ni cuándo Ni qué Pero ayer cuando todos Empezaron a decir Venga que nos vamos a tatuar Entonces yo dije Pues aquí va a ser Aquí fue Tuvimos como que 20 minutos para escoger el diseño Claro que Esteban Me dio una idea ganadora Luego la van a ver más adelante Por eso me animé también Porque me dio una buena idea Es que hacerse un tatuaje No es como que aquí 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 No uno tiene que saber Porque es una vida Que va a durar para toda la vida Creo que el hacerse un buen tatuaje En la zona correcta Y quedar uno contento Eso lo garantiza todo Exacto muchachos Si ustedes están pensando En hacerse un tatuaje Es una decisión Como dice Georgie Para toda la vida Vamos a ver Qué tal nos va Esperemos que no nos arrepentamos Porque si nos arrepentimos Arrepentimos Toca tacharlo Me voy a poner acá Laura Y luego lo tacho Daniela Y luego lo tacho Camila Y luego lo tacho Por ahora Arrancamos Hacia Sopo El lugar Que es donde nos vamos a tatuar Yo no lo conozco Kika lo consiguió Y vamos a ver Qué tal nos va con los tatuajes Luego les estaremos contando Los dejo con unas tomitas Bien lindas De los perris Bueno acá Cristian Está haciendo un montaje Literalmente con una foto Que me tomo Y lo que estamos Ahí cuadrando Es cómo se vería El tamaño La posición Con la tipografía Más o menos Como la que él estaba diseñando A ver qué tal nos va Ya tengo miedo Me gusta mucho Al revés Siento que no Es tu tipografía O sea no tiene nada que ver contigo Pero me gusta eso Ok qué raro Sí es muy raro Yo prefiero Yo prefiero al revés Sí al revés Bueno acá ya Santi Está decidiendo Qué tatuaje Y qué tamaño se va a hacer Ya tiene en sus manos El papelito con el dibujo Y literalmente Ese papelito que está ahí Reacciona con alcohol Y es el que transfiere Ya la tinta a la piel Vamos a ver cuál escoge Y ya esta vaina empezó Pero no estás nerviosa Nada Cero Bueno yo sí estoy nervioso No sé por ti Eso viene con cortada de pelo Y todo Y la peluquia Bien y cuida Tan rápido no brother Es re fácil Pero ahorita lo despegan Y listo 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 brother Tan fácil que está Actuarse Entra Si Acabaron de destapar la aguja Acabaron de destapar la aguja Eso me hubiera conectado el cable Ni no Pero también no Pero ya casi estamos usando inalámbricas Porque mucho más cómodo Más versátil Igual ya no vamos para jóvenes ¿No? ¿Qué tal? No dales broder No dales Es súper soportable la verdad ¿Sí? Sí Bien baby Me encanta Muy bien broder Yo estoy demasiado angustiado por Santiago Pues es que tú no sabes No puede con las inyecciones No sé cuando vamos acá Sobre entra Bueno ya no le tengo miedo a las inyecciones Pero es que una inyección Te meten casi 3 centímetros de aguja Eso es 2 milímetros y ya ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Se logró broder? Se ve muy bacano ¡Sí me encanta! Se ve demasiado lindo Se me gusta mucho Me alegra mucho El tamaño Bueno broder Si ahora viene uno más difícil ¿Qué te vas a hacer? Aquí me va a escribir la palabra imposible Pero tachando el im O sea que se diga Posible Posible Todo es posible Me encamado broder ¿Mirito? No No ya despedí este ¿Ya viendo el video ese? No es tan grave Ah sí No es tan grave Re bien broder Requisito Claro Reacciones del cuerpo Pero no son voluntarias Como respirar Hago como Como que quiero mandarle un manazo Pero es un micro A ver broder ¿Qué opinas? Le quedan muchos reñidos Re áspero En 3D En 3D ¿Qué opinas bro? Me encanta En serio Yo juraba que como era algo de por vida Eso Tiene más que sufrirla Pues obviamente es lo que él dice O sea Al fin y al cabo estamos haciendo esas cosas muy fácil Pero si me imagino Un dibujo, color, todo el cuento Y tres horas sentados Y debe de ser súper Pero este ¿Te pareció súper tolerable? No Esto sí es tranquilo la verdad Re áspero brodero Bueno muchachos Primer tatuado Check Santi salió muy feliz Ahora viene Giorgi Giorgi ¿Tienes nervios? Yo vi a Santi muy relajante Entonces me dio confianza Y dije Agámosle una Saliamos de esto Muy tranquilo ¿Usted está más nervioso? Está escribiéndole a todo el mundo Estoy despidiendo Estoy repartiendo mis bienes Clarita Loki ¿Quiere mi cámara? Vamos a ver cómo le va Giorgi Y ya luego vendría Ika Y luego yo Vamos a ver si alcanzamos Giorgi Yo veo si voy a andar hermano Tengo Tengo Sustico Es como la impresión ¿No? De saber cómo se sienten las agujas Ahí ya después uno como que se atelajará Bueno yo me voy a tatuar un texto Ajá Una palabra más bien Que dice sonríe Inicialmente me la iba a hacer aquí en la mano Que fue la idea que me dio Sebas ¿Por qué? Porque como yo soy fotógrafo Los que saben Cuando yo voy a tomar la foto Esta parte siempre está viendo al frente Incluso cuando volteo la cámara Pasa lo mismo Entonces me gustó la idea Porque tiene contexto Sebas tiene buenas ideas Sí, sí Pero cuando el tatuador me dijo No, eso es una pésima idea Yo dije Sebas es un niño Sí, malas ideas Las ideas El tatuador nos contó que esa zona La piel se regenera muy rápido Por ende el tatuaje se borra muy rápido Entonces me recomendó hacerlo en esta parte Igual conserva la misma idea Entonces lo único cambio que tuvo Es que va a ser aquí en esta parte ¿Y la tipografía? La tipografía, bueno Entre Kika y el tatuador Me ayudaron a encontrar Porque yo realmente no tengo idea O sea, yo sé que quería eso Pero no sabía ni con qué tipografía Ni cómo hacerla Pues ahí encontramos una que es como Yo la veo como jeroglíficos Pero es en español y es entendible Y es como divertida también Exacto Me parece bacana Bacano, George Y se ve Uy, es que hay partecitas que sí Como que entre el pincel El pincel iba a decir yo Entre las agujas más duras En la piel más darte Pero los trazos del man Son corticos Entonces Soportable Soportable ¿Cómo lo ve, Georgie? Me gusta ¿Está bien? Sonríe, Georgie Bueno, Kika ¿Ya? ¿Te digo una vez? Ajá Yo primero, bro Bueno, muchachos Aquí alguien nos trajo Y algo acaba de pasar ¿Qué pasó, Kika? Ah, ya sabe que nos rayó Nos trajo Ya, Jorge está tatuado Santi está tatuado Yo estoy a punto Y ella dice que no Creo que no Amigos, ¿qué les puedo decir? Me eché para atrás Era una bromita Era una bromita Quería ver hasta dónde llegaba Súper bien Estaba súper bien Vamos a ver Sí, no, me paniqué Me paniqué un poco, la verdad Bueno, no pasa nada, Kika Lo importante es que es Tienes que hacer cuando tú estés listo ¿Se abre con la invitación? Creo que no vuelvo a aceptar la invitación Bueno, muchachos Ya estoy listo Estamos menos No les he dicho dónde me va a hacer el tatuaje O sí, se los dije No les he mostrado exactamente Yo tengo este piercing hace años de los años Pues quiero que el tatuaje esté aquí Va a decir de mentes en la tipografía Que también Kika diseñó Kika fue la diseñadora de los tatuajes de hoy Entonces, bueno Ya estamos allá preparándonos Tengo miedo Es un paso difícil Pero bueno Todo va a salir bien Entonces Yo me lo imagino a este lado ¿Cómo lo vas a hacer? Se ve muy bacanísimo ¿Sí? Vamos a ver Esto lo alcanzo a leer Mente Ah, no En mente Pero acá está la de Sí Uy, parce, está muy chévere Está bacano De trama Ahora sí, a sufrir Bueno, ya está aprobado, ¿cierto? ¿Les gusta, muchachos? ¿Todos? Mucho, sí Mucho Vamos a abrir la puerta El del cuello me dolió mucho Solo que me aguanté para no asustarlo Ay, brother, en serio Bueno, fuera de chiste, Jorge ¿De 1 a 10 cuánto le dolió? De 1 a 10 4 1 a 10 es 4 Pero ciertas zonas, ciertos puntos ¿A ti te dolió? Sí, como O sea, no tanto No, no 3 3, 4 3, 4, sí ¿A ti te dolió 3? ¿A Jorge 4? ¿A Santi? 3 ¿El de la mano? ¿El de la mano? 1 ¿En serio? Uy, o sea Uy, ya te hay quien cae Ay, amigos, fallé ¿Pasé? Usted me tiene que avisar Porque me da nervios Te vas a amar Igual que hablo en el parcero Cuando escuche la máquina O hasta la risca de fin Pero sí, la verdad no me duele ¿No? No me da No sé si es que se duele Se duele un poquito Pero soportable Soportable Si quieres lo dejamos ahí Dice déme ¿Ya dice algo? Era déme, ¿no? Con signo y exclamación Arde un poquito, ¿no? Usted sabe lo resto para... ¿A lo bien? Sí ¿Ya acabamos? Bueno, ahora sí Ya no me voy a arrepentir Lo quería un poquito más abajo ¿No quieres otra tipografía? ¿Otra? Sí O sea, te puso rojo Sí, sí, sí Pero resto, parce ¿Cierto? Yo no siento nada Sí Yo soy el más blanco Y yo, por ejemplo, Esta zona para mí es súper sensible La zona del cuello Y gracias a Dios Yo te le dan besito ahí Y... ¡Wow! ¡Ah, chito! No hice risa No te puse el perro Pero está muy chévere Tú estás relleno de fondo de la letra Uy, está re áspero, parce Me trama ¿Y por qué puede sangrar unos? ¿Por qué de pronto tienen cuero de marrano? No, pero sí se siente como una pelada Como que le estuvieran a uno... Sí, como una peladita Sí, como cuando ya se raspa Y se apela la piel Exactamente Bueno, brother Georgie Lo logramos ¿Kika? ¿Qué pasó? Fallé, fallé Perdón, fallé No pasa nada Ya no se la tuvo a pagar el almuerzo Pero bueno, vamos ahora a tener mucho cuidado con el tratamiento Luego ahorita les cuento cómo es Pero vamos ahora con una sorpresa Que es que Kika nos tiene acá a nosotros ¿Qué rara? Vamos a ver qué... Pero bueno, che para atrás también Bueno, muchachos Segunda parada del día Resulta que Kika dijo Vamos a hacernos piercings Así que estamos en un lugar súper chévere Donde hacen piercings y tatuajes Y bueno, vamos a ver cómo le está yendo a Kika Creo que me va a hacer el pincen acá en la ceja Hace rato lo venía pensando Pero no estaba seguro Georgie Parece que se va a hacer Allá está Está miedosito Parece que usted se va a hacer el de la oreja ¿Sí o no? Sí, sí Aunque ya lo veo temblando Pues la verdad yo con esta agujita ¿Qué tema de las agujas da más miedo? Sí, o sea Yo nunca me he hecho una perforación Entonces creo que por lo que uno podría empezar Es por una oreja Entonces ya Ya tomar así aquí Se va a hacer una tetilla Sí Yo voy a hacer una nalga No mentiras Yo solo me voy a hacer el de acá Ya esa gente profesional no entiende Pero bueno Yo también tengo miedo Porque bueno De esto he escuchado muchos como rumores Y dicen que la gente que se pone Acaba el piercing Le cae la ceja Ya veremos Vamos a preguntarle ahorita al experto Pero por ahora Nada de nervios Nada de miedo Todo buena vida ¿Qué está pasando Kika? Llega tarde Que ya me pusieron la perforación Y luego van a poner la joya Pero la joya que yo quiero Pues es pequeña Y pues las joyas son arqueadas Entonces me entra por un lado Y por ser tan chiquita Está bien arqueadita Y no me sale por el otro Entonces me toca usar una joya Que es más grande Para que logre salir por el otro lado ¿Y te estaba doyendo el proceso? Si se veis La primera vez Cuando me la pasaron Me dolió Muchísimo Muchísimo ¿Y esto pasa es porque Como tú y yo? Como tengo la nariz operada Esto acá debería ser una telita Pavecita Pero yo esa telita la tengo como recogida Y tengo ya es como cartílago Tengo muy poquita telita Entonces a mí me tiene que pasar Casi que por el cartílago O muy pegado al cartílago No sé Y eso hace que me duela mucho más Bien 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 La sufrí Tenaz Sí Pero si te ve muy chévere ¿Te gusta? Está grande Pero es que la chiquita no pasó Entonces era más fácil meterla grande Y si no me sale Ya me puedo poner una más pequeña Pero bacán Es súper fuerte ¿Y él sigue? ¿Jorge? No, bastante, bastante Mírulo Hay muchos como mitos De que cuando uno se pone un piercing en la ceja Y la ceja se te cae Ok, si te coge el nervio Si es muy profundo También puede llegar a ver ese problema Por ejemplo si coge un vasito Puede que llegue el punto Donde ya se te pone moradito aquí alrededor Pero eso se quita con el tiempo Pero eso de que con el tiempo Se va cayendo la ceja Aunque eso no es normal Que yo sepa Pues si te perforan el nervio Pues sería algo natural del cuerpo Que llegase a hacer eso Pero que yo sepa no Por eso no ¿A mí no me toca la ceja o sí? ¿Tú la quieres más adentro? Muéstrame, muéstrame ya Oiga más, es que no tengo cejas en la boca Sí, es que por eso Incluso las mentes son pintadas No, si tienes ceja Mira, tu ceja viene desde acá hasta acá Entonces, pero yo te la puse aquí Mira, te va a quedar así ¿Listo? ¿Miedo? Sí, esta sí me da más miedo ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo siento que es una barata Yo siento que va a oler mucho Pero pues estoy tranquilo Tranquilo, brother Cantrilo Cantrilo ¿Qué sangrero? ¿Qué sangrero? ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te dolió? No ¿En serio no te dolió? No ¿En serio? De uno a diez en las caras En las canadas Yo creo que estáis una mentira Para que no se arrepienta No, porque ahorita En serio lo que dije Que yo no dije nada Para que no dijera nada del cuello Era molestando Para que te asustaras Pero no me dolió nada del cuello Ni el brazo Y este es de uno a diez Un dos ¿Te dolió tanto? ¿En serio? Mírame Se lo quiere hacer ¿Sí o no? No lo quiero preocupar Pero Jorge Si usted es angro en el cuello No me quiero imaginar La ceja Me encanta ¿Te gusta? ¿Te gustó? Bacano No, guardame Dios mío Parces, ese es el que menos duele No, no, no O sea, duele poquita más Que el de Kika Pero no más Ahora el de ese no ¿Me siento? Me va a saltar ¿Sí o no? No, no, no Acosta Mira hacia acá Baja la cabeza Oh, Dios mío ¿Qué? ¿Cómo? Ay, va a marcar Es un marcador, George Cántese Le cuesta la cabecita Mira hacia acá Se hizo el cilindro ¡Au! Ha sentido una ingesión Ha sentido que lo atraviesa la oreja Avísame para respirar, por favor Espera, espera 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 ¡Ay, su madre! Ya, ya se fue Ya le pasó Eso fue todo, George ¡Listo! Ya te quedó Ya pasó la guía Si se mueve se le entierran lejos Mi cránico ¡Cállese! ¿Está muy grave? Ay, Dios, estoy sudando ¿Parse ya está? ¿Ya pasó? ¿Cómo haces, señor? ¡Ay, se ha asciado! ¿Listo, George? ¿Cierto? Sí ¿Finish? ¿Enotas a inscribir? No No ¡Uy! ¡Parse! La sangre que tiene acá No está riendo ¿Ya le dolió? Sí ¿Dale 1 a 10? ¿Le dolió? 10 No le dolió ¡Ay! A ver, mírame ¿Qué pasa? ¿Está sutil? Mi parte está re áspero Se ve re cool ¿Qué pasó ayer? Mañana Perdónanos ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Julián nos propuso Una línea gráfica Que es un poquito más sutil Siento yo que es como más femenina Entonces, Santi tiene la ángula De él Y la mía va a ser un poquito diferente Ya les vamos a mostrar ¿Qué tal? ¿No se sintió mucho? Para mí, estos son cosquillas Al lado de lo que yo tenía en la nariz Obviamente se siente Una agujita ahí como Pero No es doloroso No sé qué decirte Es como incómodo Bueno, que calmarse Yo te voy a tatuar ahora Ah, bueno Entonces, por favor Un pincel Ni me toques Ni me toques ¿Ya lo viste? No, lo voy a ver ¡Qué hermoso! De verdad, sí Parece como con micropunta Súper fino Mi amor, míralo Está hermoso ¡Ay, cielo! ¡Qué hermoso! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, Julián, gracias! Crack Crack Muchas gracias ¡Le encanta! Además tiene una Erika ¿Sí ves? ¿Sí la ves? Tengo la ceja de Seba ¡Sí! Y la de Erika Yo me lo imaginaba Un poquito más adentro Por ahí ¿Ahí lo quieres? ¿O tú qué dices? No, pues tú Ahí está bonito Tú puedes ponerlo Donde quieras, monstruico Espérame a ver Allá adentro es bien bonita Que me dicen mis asesores ¡Bro! Porque es que ¿Qué es lo que pasa Con la ceja de mi monstruico? Que como es más gruesa Ponerla más adentro Es un poquito más Más complicado Sí, claro En cambio tu ceja Sí es más chica Más velga Exacto Entonces yo te la puedo mandar Ahí es, brother La próxima vez que aquí caiga ¡Ay, pinturémonos el pelo de azul! Yo veré a Georgie Pinturémonos el pelo de azul O sea, tú sientes como que Una pequeña aguja Atraviesa todo tu rostro Ay, qué bueno Todo tu ser ¿Sebas? ¿Cuándo? ¿Qué? Acá saldría Sí, me parece reír Ahora sí, Sebas Todo el momento De la travesización De la travesación Hay soldados que las atraviesan con espadas Hay gente que las atraviesan Con... Lo veo preocupado, Sebas No, estoy relajado Pero sí, me preocupa un poquito el dolor ¿El dolor? Le doloran ¡Doloran! Le tiene miedo No creo que le preocupes el dolor Sí, de resto Igual lo peor que le puede pasar es que le duela Que le duela Pero de resto no me duele nada más No me preocupa nada más 3, 2, 1 Fuerte, brother Fuerte, brother Este es mi hermano Listo, brother Eso fue todo Te dije que no dolía Te la dejé un poquito más abajo Si no le gusta, la podemos correr No, no Podemos abrir otro hueco Si siempre podemos abrir el chico Podemos bajarla un poquito Cállese ¿Dónde la otra ceja? Siento como si me estuviera jalando El lobo Uy, pero sí Se siente más como el tirón Pero tampoco es tan doloroso Yo te dije ¿Cómo está el músico? Bien, bien Ya relajé los dedos Ya Sube Llejó marcados en la... Sube, fuera de chiste Sí, sube Pero tú no sangraste nada Santi sangró harto Yo no sé Porque a Santi le tocó atravesar un poco más de... Qué carne Ve a mirar el adorno a tu templo, mi Monster Listo Ahí es donde la querías ¿Cuál fue tu hijo? Sí Ville, ville Guau Es re áspera Re, re chévere Me gustó ¿Cómo la ve? Chévere, pasélico Muy bacán Chévere Con eso acabamos el día de hoy Vamos a ver qué aventuras nos tiene preparadas Kika para mañana ¿Cuál es el siguiente? Perdón, perdón, me voy a controlar Vamos a esperar unos cinco días a que esto mejore Ya los cuidados normales de un tatuaje y de un piercing Les iré mostrando en estos días Bueno chicos, llegó la hora de quitarnos el protector del tatuaje Si se dan cuenta tengo un manchón negro que parece como la forma de Italia Santi le dice Pero resulta que esto pasa es porque sangre, sangre mucho Y se mezcla un poquito con la tinta que queda, se seca y pues quedó así Pero bueno, ya llegó la hora, pasaron ya ocho días más o menos Entonces para quitarlo toca con aguita caliente Bueno, tibia, como mojarlo para que se ablande un poquito el pegante Y ya luego sí, voy a despegar Dale, hazlo así Hace ocho días no me he baño Ah, entonces eso no es sangre No, esto es mugre Mugre pegado ¿Listo? Va quedando clarito Es súper satisfactorio ver el tuyo ¿Se está viendo bien? Sí, sí, sí Igual tienes que limpiarte pero está bien Está bien manchado No, realmente sigue muy manchado Cordillera oriental Siento con ganas de rascarme Claro Yo también, yo también tengo ganas de rascarlo Listo, ahora échate más aguita caliente Quedó perfecto Tal como lo quería Tal como lo quería Bueno, entonces ahora sí llega el momento Primero limpieza De la verdad A ver si Espectacular Tuve que hecho uña Esta tuve que quedó así Ahora yo creo que la tinta se regó ¿Te imaginas? Me toca mandarme a hacer una cara ahí de alguien Y queda más grande el manchón Y el papel está quedando negro Sí, sí, sí Está cayendo Pero sale muy despacio Tranquila ¿Qué? Ya estoy quieto No te voy a tocar el tatuaje ¿Te está valiendo? Pero sí, siento como si me estuvieras haciendo en una caracha Sí, pero es la Es porque la sangre está pegada Cuando te estoy tocando el tatuaje Ay, pero ya se ve Sí, les estoy diciendo que sí No, hay que hacerse la cara De alguien Lo bueno es que ya no tiene que hacer eso Lo malo es que se quito la T ¿Sientes calma? Siento Me siento cada vez más demente Y pasas el trapito a ver si le cae más Ya, quedó reaspero, bro Ahora sí está melísimo Listo Y listo muchachos Fácil y rápido Indoloro Hágalo en casa Hágalo en casa No lo haga en casa Sobre todo si es acá Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con el paso de los días Yo espero que va a salir muy bien Me arde un poquito Lo siento muy pegachento todavía Pero bueno Así es la recuperación Gracias chicos Y listo chicos Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo Este video Quedan de que ha sido algo supremamente duro Como difícil de tomar esta decisión No sabía exactamente, exactamente Qué tatuarme Gracias a Kika Pudimos encontrar un diseño muy bacano Y bueno El resumen de estas prácticamente dos semanas Que han pasado después del tatuaje Ha sido de mucho, mucho cuidado Cuando uno se hace un tatuaje Es como si te estuvieras cuidando una herida Literalmente Toca echarse bloqueador Cremita hidratante Toca tener mucho cuidado De que no le vaya a caer Digamos que sudor Entonces por eso te recomiendan No hacer mucho ejercicio Hemos sido muy juiciosos El tema del gimnasio Lo he dejado No solo por eso Pero también Pero regresaremos Regresaremos con más fuerza Y por otro lado Por el lado del piercing Todo iba muy bien En la primera semana Ningún problema En la segunda me fui Me metí a bañar Y con el movimiento de la toalla No me di cuenta Y se me cayó la joya Como la ruedita que enrosca Y pues en un momento dado Con los movimientos naturales Ponerse la camiseta Quitarse la camiseta Se me cayó la joya Y fue muy doloroso Volverla a meter Es porque me daba miedo Que se cerrara Pero bueno Lo logré Solo lloré un poquito Porque soy muy fuerte Pero no Dolió Pero tranquilos Nada muchachos Espero que les haya gustado Mucho este vlog Recuerden Si se van a hacer un tatuaje Piénsenlo muy bien Hay muchas opiniones Sobre el tema de los tatuajes Así que si tú Te vas a hacer uno Piensa muy bien En cómo ves tu futuro Cómo ves tu trabajo Porque hay gente Hay círculos sociales Círculos laborales Que lo pueden ver Un poquito raro Un poquito diferente A como tú lo ves Yo personalmente Tomé la decisión Porque un trabajo Digamos que independiente Y es una expresión Literalmente De mi vida De mi trabajo Por eso es la palabra de mente Porque yo me identifico Mucho con esa palabra Chicos Tengan mucho cuidado Cuando vayan a hacerse Un tatuaje Piénsenlo muy bien Consultenlo Y piensen sobre todo En ustedes mismos Así que chicos Espero que les haya gustado mucho Si tienen alguna pregunta De cómo hacerse tatuajes Si tienen algún comentario De los piercings O si quieren ver más contenido En este canal Por favor Déjenlo en los comentarios Nos vemos en un siguiente video Recuerden que estamos haciendo Los especiales de Halloween Estamos a punto de grabar uno Así que ya la decoración Va a cambiar Están saliendo Todas las semanas En el canal principal De Agentes Dementes Y chicos Pues no siendo más Por este video Nos vemos En el siguiente vlog Chau chau Bueno llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle click Al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 Pasó algo que no me esperaba Parece que vamos a dar Una vuelta por la finca Pero no cualquier vuelta No